Este culturista podría acabar bastante mal. Él es Kali Muscle y es un culturista que seguramente habrás visto en algún vídeo comiendo comida basura y haciendo cosas extrañas. Pero aparte de esto, el tío era un auténtico toro anabólico enorme muscularmente y con venas por todos lados. Vamos, un look de lo más monstruoso. Pues total, al parecer el tío tuvo un ataque al corazón ocasionado por sus malos hábitos y tras esto se recuperó satisfactoriamente. Pero lo impactante es como a día de hoy, tras un año ya del primer ataque, sigue utilizando sustancias anabólicas además de llevar a cabo hábitos que podrían perjudicar su salud cardiovascular. Recuerda seguirme.